que onda bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo recorrido que voy a hacer aquí por el primer cuadro de la ciudad de monterrey y se trata pues de la calle reforma y colón donde se encuentran pues los bares y cantinas más polémicos de esta ciudad así es que te voy a dejar el recorrido así parejito para que lo disfrutes si es la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas ahora sí vamos a darle con este recorrido amor un saludo Gracias por ver el video 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 Si es la primera vez que ves mi canal Pues te invito a que te suscribas Y que actives la campana de notificaciones No olvides dejarme tu comentario a donde te gustaría que fuera Y nosotros nos lanzamos para allá Ahí está Nos vemos a la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video